A usted muchas gracias por sintonizar TN23, este canal que le trae noticias y programas de contenido todo el día y todos los días. Usted lo sabe, en la región central del país estamos en señal abierta canal 23 y para todo el país nos retransmiten más de 600 empresas de cable para que usted todo el día tenga información. Ahora iniciamos el rostro de la noticia. En media hora son analizados temas importantes para nosotros los guatemaltecos. En este caso vamos a hablar sobre un informe recientemente presentado por UNICEF, pero también por la SISI, que refiere sobre los costos y desafíos del combate a la impunidad en Guatemala. De ello vamos a tener mucha información a continuación porque nos acompaña en este set el licenciado Justo Sol Orzano, quien es precisamente gerente del área de protección de UNICEF. Bienvenido. Muchas gracias, gracias por darnos la oportunidad de expresar y de contarles básicamente cuál es el contenido del informe que se denomina Costos y desafíos del combate a la impunidad, con un gran énfasis al combate a la impunidad de crímenes contra las niñas y los niños en el país de Guatemala. Gracias. Entonces, ya ahondando en el tema, ¿a qué se debe que hayan tomado esta temática como importante para hacer un informe, para hacer una investigación? Bueno, la situación de los crímenes y de la violencia contra las niñas y los adolescentes en el país es dramática. Yo diría que Guatemala tiene uno de los índices de criminalidad más altos de América Latina, al mismo tiempo que de impunidad. Estamos hablando que en el Ministerio Público, que es lo que se registra oficialmente, se están presentando 134 denuncias diarias de delitos contra niñas y niños. Es decir, cada 10 minutos hay una denuncia por un crimen cometido en contra de un niño o una niña. De estos 134 delitos diarios que se denuncian, hay 24 delitos de abuso sexual contra niñas y niños. Es decir, en Guatemala cada hora se presenta una denuncia en contra de un agresor por violencia sexual y también cada hora se presenta otra denuncia por maltrato infantil. Estamos hablando de castigo físico severo, de daños, golpes, quemaduras con plancha, quemaduras con algún leño o con cigarro. La situación es dramática porque por cada denuncia presentada hay cinco denuncias que no se presentan. Esto significa, en materia de violencia sexual, que estamos hablando de que cada día en Guatemala se están abusando sexualmente 125 niñas y niños en todo el país. Hay departamentos, obviamente, donde hay un aumento de la denuncia porque hay más presencia institucional, hay más cultura de la denuncia. Y podemos hablar del caso de la capital, Guatemala, es uno de los departamentos que tiene mayor número de denuncias. Al mismo tiempo que Chaltenango, Escuintla, Alta Verapaz. En pocas palabras, la situación de violencia contra las niñas y los niños es grave. Estamos hablando de 134 denuncias cada día, 24 casos de violencia sexual cada día y 24 casos de violencia física. A estos 134 habría que sumarle la cantidad muy alta de niñas y niños que se quedan huérfanos como consecuencia del homicidio o asesinato de sus padres. En UNICEF tenemos un aproximado y un estimado de que cada día en este país tenemos 40 niños y niñas que quedan huérfanos como consecuencia del asesinato de sus padres. Ya sea porque son pilotos de autobuses, ya sea porque han sido víctimas de algún asalto, a mano armada, etc. Pero cada día estamos hablando que tenemos 40 niñas y niños que quedan huérfanos. Podemos hacer un aproximado, es decir, tenemos 200 víctimas diarias a las cuales necesitamos darles atención. Darles atención en cuatro factores importantes. El primero es seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana tiene que ver con cómo prevenir la violencia. Tenemos que prevenir que no existan más crímenes contra las niñas y los niños. En otra parte tenemos el tema de investigación y persecución penales. Una vez interpuesta la denuncia necesitamos que hayan investigadores que empiecen a recabar información y el Ministerio Público para que pueda presentar ante un juez la acusación. Necesitamos justicia. Y por último, que es lo más importante, la atención y abordaje a las niñas y a los niños víctimas. Para lograr estos cuatro elementos es que nosotros hicimos un estudio en donde se analiza que hoy por hoy la situación del financiamiento de estas cuatro áreas es muy débil. Y es por eso que lo que propone el estudio es que del 2014, 2015, perdón, al año 2023, el Estado de Guatemala pueda hacer una inversión para aumentar la inversión en el Producto Interno Bruto para aumentar el presupuesto de las instituciones que están encargadas de velar por la prevención de la violencia, la investigación criminal, la justicia y la atención de las víctimas. Estamos hablando de muchas debilidades y es por eso que el comisionado de la CICIC acertadamente, y es una postura que el sistema Naciones Unidas obviamente está apoyando, plantea la idea, sugiere la idea de crear un impuesto único para financiar la seguridad y la justicia de este país. En teoría deberíamos estar avanzando porque se han aprobado recientemente durante los últimos años marcos legales. Algunos de ellos han solicitado sugerencias de las mismas Naciones Unidas. ¿No están funcionando entonces estas normativas? Hoy tenemos marcos legales adecuados, tenemos desde el año 2003 distintas leyes que se han aprobado, la ley de protección integral de la niñez y la adolescencia, la ley de adopciones que termina con el terrible negocio de la trata de niños con fines de adopción irregular, la ley Alba Kenneth para la búsqueda de niñas y niños desaparecidos, la ley contra la violencia, explotación y trata de personas, y otra serie de leyes y recientemente el aumento de la edad mínima para el matrimonio infantil. Tenemos las leyes, tenemos algunas instituciones, pero no tenemos el recurso humano. ¿Por qué? Pues porque las instituciones y las leyes para ser implementadas necesitan presupuesto. Y estamos estimando que para lograr, y lo dijo claramente el comisionado Velázquez, para lograr que funcione la prevención, la investigación criminal, la justicia y la atención a las víctimas en este país, pues se necesita una fuerte inversión y eso requiere que nosotros los ciudadanos guatemaltecos contribuyamos con más impuestos para poder pagar la justicia que nos merecemos. Recordemos que la justicia es un derecho y como tal el Estado está en la obligación de proveer las instituciones para satisfacer o realizar este derecho. Estimamos nosotros con el cálculo que hemos hecho con la ISEFI que aproximadamente se necesitan 11 mil millones de que estales más para ser invertidos en estos cuatro grandes rubros que he mencionado. Ustedes parecen tenerlo entonces muy claro, que en este momento el dinero no alcanza y que la opción entonces es la creación de este nuevo impuesto. Hoy el dinero no alcanza para atender a las víctimas. Y quiero dar un ejemplo concreto para que la ciudadanía lo pueda ver de forma clara. Si estamos hablando de que hay 24, vamos a referirnos solo al tema de violencia sexual por la gravedad. Si estamos hablando de que hay 24 casos al día de niñas que son víctimas de violencia sexual, necesitamos entonces investigadores para los 24 casos. En este momento en todo el país solamente hay 75 investigadores especializados en crímenes de delitos sexuales. Tenemos pocos fiscales, el Ministerio Público está haciendo un buen esfuerzo, pero hay pocos fiscales todavía para poder llevar a cabo estas investigaciones y pocos jueces. De acuerdo a la media latinoamericana, Guatemala en cada país para que se realice el derecho de justicia deberían de haber 11 jueces por cada 100 mil habitantes. Y nosotros en este momento tenemos 5.5 jueces. Es decir, necesitamos duplicar la plantilla de jueces. Tenemos que pasar de 900 jueces a tener 2 mil jueces. Tenemos que pasar de tener 30 mil policías a tener 70 mil policías. Tenemos que pasar de tener 900 investigadores del Departamento de Investigación Criminal a tener por lo menos 3 mil 500 investigadores. Es decir, como se dan cuenta, el número es muy alto. Y por otro lado, un tema que es muy importante es la atención a la víctima. Porque ¿qué sucede? Una vez que la niña o el niño ha interpuesto la denuncia que fue víctima de abuso sexual, se empieza la investigación criminal, se utiliza al niño y a la niña como fuente de información porque son víctimas y son testigos del hecho criminal, se logra capturar al responsable y se le condena en el mejor de los casos. ¿Y qué pasa después con la niña y el niño? ¿Quién le da abordaje psicológico? ¿Quién le da un seguimiento social? Porque la violencia sexual genera un daño terrible en cualquier ser humano y que si no es abordado desde un punto de vista terapéutico, pues va a generar más daños en el propio niño o la niña y en otras personas. Hoy el sistema de salud de este país solo cuenta aproximadamente con 200 psicólogos. Al Ministerio de Salud le compete dar ese abordaje psicosocial. Sin embargo, solo tiene 200 psicólogos. La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, que es la responsable por mandato legal de darle seguimiento a estos casos, no llega ni siquiera a tener 125 psicólogos. Es decir, tenemos un déficit de recurso humano para las víctimas. Y es por esto que UNICEF, conjuntamente con otras organizaciones de sociedad civil y del Estado de Guatemala, está proponiendo la creación de un instituto de atención a las niñas y a los niños víctimas de violencia. Esto no es un invento de UNICEF. Hemos indagado en América Latina y hemos encontrado ejemplos muy interesantes de institutos de protección a la víctima, que hemos encontrado en el caso de Colombia. Hay buenos ejemplos de cómo también las municipalidades se pueden involucrar para atender y dar seguimiento a las acciones de prevención, detección de casos y atención a las víctimas. Y por eso hemos logrado que ya 80 corporaciones municipales han creado una oficina municipal de protección, que es un modelo similar al de Bolivia y al de Chile. Es decir, se está proponiendo toda una estructura para atender a las niñas y a los niños víctimas. Es una estructura que puede, en primer lugar, crear un sistema de protección infantil, articula y coordina las acciones del Ministerio de Salud para prevenir y detectar casos del Ministerio de Educación, del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de Gobernación. Por otro lado, se crean los servicios esenciales de protección a la infancia, en donde esperamos que si se aprueba esta ley del Instituto de Protección a la Niñez en cada departamento del país, tenga una oficina que cuente por lo menos con unas 30, 40 psicólogas, 30, 40 trabajadoras sociales y abogados que puedan darle seguimiento a estos casos, además que tenga su vínculo con las oficinas municipales de protección a la niñez y la adolescencia, que pues hoy existen muchas en todo el país y seguramente esta es una oportunidad para hablarle también a los alcaldes y corporaciones municipales y decirles que a través de las oficinas de protección pues ellos pueden generar sistemas municipales de protección y también sistemas comunitarios de protección. Entonces, es una propuesta que UNICEF está desarrollando en este momento en base a los estudios que hemos hecho en América Latina y que creemos que puede dar una respuesta, pero claro, para eso necesitamos también financiamiento. En el tema de la protección infantil en el país tenemos un gran problema, ya el Comité de los Derechos del Niño, que vigila a Guatemala el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, ha recomendado que Guatemala necesita una autoridad de alto nivel para coordinar y dar atención a las víctimas de violencia. En este caso, se está sugiriendo el Instituto de Protección a las Niñas y a los Niños víctimas, sin embargo, es algo que todavía hay que discutir con el nuevo gobierno, nosotros lo tenemos que hablar con el nuevo gobierno y que tenemos que discutirlo también en el Congreso de la República. Además, hay otras leyes en el Congreso de la República que estamos impulsando. Pero para hacer una síntesis, el tema de prevención de la violencia, ¿cómo podemos prevenir la violencia? Pues sin duda, para prevenir la violencia necesitamos instrumentos adecuados y el primero es tener información sobre la violencia, en dónde se está dando la violencia, en qué ámbito, familiar, escolar o comunitario. Y ahí el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Salud y de Educación juegan un rol fundamental porque ellos tienen acceso a las niñas y a los niños. Y el otro tema que hablamos de investigación criminal. Gracias. En este momento vamos a ir a la pausa, pero volveremos de inmediato hablando entonces sobre este informe especialmente enfocado a los niños y niñas. Ahora volvemos. Gracias por continuar con TN 23 y con el rostro de la noticia. Hablando hoy de algo muy importante, un informe presentado recientemente por UNICEF, pero también respaldado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. precisamente la impunidad que queda muchas veces en los casos de abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Estamos conociendo más sobre este informe con el licenciado Justo Sol Orzano, quien es gerente del área de protección a la niñez de UNICEF. Pues está claro que en este 2015 ya es poco lo que se puede hacer en cuanto a presupuesto y avances en el Congreso, pero entonces, ¿cómo se maneja, cómo se negocia por el momento, licenciado? Bueno, yo creo que es fundamental en estos días en el Congreso de la República se está discutiendo la aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el año 2016. Y hay un factor fundamental, es que en el Congreso se tienen que indagar, los diputados tienen que informarse también sobre cuáles son las instituciones que tienen mayor responsabilidad para la atención y protección de las niñas y los niños víctimas de violencia. Y aquí hay que mencionar la Procuraduría General de la Nación, que es un ente muy importante porque tiene la defensa legal de las niñas y los niños víctimas de violencia, y sin embargo tiene uno de los presupuestos más bajos de las instituciones del Estado. Otra institución es la Secretaría de Bienestar Social, a quien hay que apoyar para que pueda descentralizar sus servicios y dar servicios en el interior del país. Otra institución es el Consejo Nacional de Adopciones, que actualmente solamente tiene 11 millones, y con eso pues no puede dar los servicios que la población necesita. Digamos, estas tres instituciones son básicas y fundamentales que se les aumente el presupuesto en este momento en el Congreso de la República. Otro tema que seguramente hay que discutirlo, no solamente en el Congreso, sino en la sociedad en general, es la propuesta del comisionado Velázquez respecto a la creación de un impuesto específico para la seguridad y la justicia de este país. Como mencionamos, él lo explicó muy bien en la presentación de su informe anual, sin duda, y como nosotros lo hemos establecido, con el presupuesto que hoy tenemos no podemos cubrir las necesidades de atención ni para investigar, ni para perseguir, ni para juzgar, ni para atender a las víctimas. Por eso se necesita mayor aumento en los impuestos, y los ciudadanos tenemos que ser conscientes de esta responsabilidad compartida. Sobre este comité, ¿nos podría ampliar un poco más, licenciado? Bueno, el Comité de los Derechos del Niño tiene su sede en Ginebra y es una organización que le da vigilancia a todos los países del mundo sobre el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño. El Estado de Guatemala, precisamente en este año 2015, que se cumplen 25 años de vigencia de la Convención de los Derechos del Niño, presentará un informe sobre el cumplimiento al Comité de los Derechos del Niño. Hay que decir que el comité ha dado distintas recomendaciones al Estado de Guatemala y una recomendación fundamental es la creación de una autoridad de alto nivel para coordinar, articular y dirigir el sistema de protección infantil. No tenemos en este momento en el país esa autoridad de máximo nivel y seguramente es un tema que hay que hablar con el nuevo gobierno, que hay que hablar con el nuevo Congreso el próximo año, y es un tema que hay que impulsar también desde el Poder Judicial. El gran problema que tenemos es que se ha invertido mucho en justicia, por decir de alguna manera, porque hace falta todavía mucha inversión, pero luego, ¿qué sucede con las víctimas? Algunas ONGs atienden a algunas víctimas, pero claro, la gran mayoría de víctimas no reciben ningún tipo de atención. En otros países existen leyes de compensación a la víctima. Por ejemplo, en España, el Estado se hace responsable de pagar los daños y perjuicios ocasionados por un crimen a una mujer víctima, por ejemplo. Nos hace falta mucho por recorrer. Yo creo que hay buenas iniciativas, hay buenas ideas, y sin duda lo que queda ahora es tomarnos en serio las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño y discutir con el nuevo gobierno y con el Congreso la creación de una autoridad de alto nivel para que pueda articular los servicios de protección infantil de las distintas instancias del Estado de Guatemala. Usted lo ha mencionado. En algunas ocasiones el Estado no se da abasto y surge la sociedad civil o las ONGs y a veces también el financiamiento internacional. ¿Cómo está funcionando en Guatemala en el tema niñez? ¿Y ellos deberían también ser reforzados, licenciado? Sí, a ver, algunas ONGs se están cubriendo. Tenemos dos tipos de ONGs. Aquellas ONGs que reciben financiamiento del propio Estado. Es decir, cuando el Estado va a tercerizar los servicios y entonces el Estado debería supervisar el funcionamiento de las ONGs. Lamentablemente no hay muchas, pero es una opción muy válida para poder dar una respuesta inmediata. Y hay otras no gubernamentales que reciben apoyo o donaciones del exterior del país que tienen un mandato muy claro, que tienen una agenda de trabajo. Básicamente, lo que sí necesitamos en el tema de protección infantil es que todas las ONGs que estén prestando servicios de protección tengan una supervisión del Estado. Hoy no lo tienen. Existe si una unidad de supervisión de hogares o de hogares de cuidado y de abrigo de niños que está bajo la dirección del Consejo Nacional de Adopciones. Hay que mencionar que en Guatemala hay 6 mil niños que están institucionalizados, es decir, están en un hogar de protección. Pues estos hogares son autorizados por el Consejo Nacional de Adopciones y reciben cierta supervisión. Pero, claro, necesitan ser supervisados de una mejor manera y también, por qué no decirlo, necesitan también el apoyo del Estado para mejorar sus prácticas y mejorar la calidad y los estándares de servicio que están dando en todo el país. Esta creación de un ente rector, ¿cómo sería? ¿Cuál sería su funcionamiento? ¿Sería una persona o sería un comité? Mira, el ente rector, nosotros hemos estado indagando en otros países de América Latina y la figura que más se puede adecuar al país es la creación de un instituto de protección a las niñas y a los niños víctimas de violencia. El instituto tendría dos grandes funciones. En primer lugar, ser el ente rector, tener un consejo para poder dirigir, coordinar y dar directrices para el Ministerio de Salud, Educación, Desarrollo Social y Gobernación en todo lo que se refiere a la violencia contra las niñas y los niños. Y por otro lado, el mismo ente rector daría unos servicios, servicios de protección infantil. Básicamente, son los servicios que hoy no tenemos para atender a la niña y al niño víctima de violencia. ¿Cómo hacer llegar toda esta información y el peso de la ley a las áreas rurales, donde usted mismo lo mencionó, es donde menos alcance tienen? La propuesta que nosotros tenemos para poder llegar a las comunidades en las áreas rurales, pero también hay que decirlo, a las comunidades de los centros urbanos marginales, de los cinturones de pobreza de la capital, principalmente es la creación en todas las municipalidades de una oficina municipal de protección infantil y además que estas oficinas estén vinculadas con facilitadores comunitarios de protección. Como les repito, esto no es una idea nueva, ya se está realizando en Bolivia, se está realizando en Chile, se está realizando en Colombia, en Ecuador también hay un buen ejemplo de esto. lo que tenemos que hacer nosotros es implementarlo, hacer nuestro modelo de protección infantil y garantizar que pueda llegar a las niñas y a los niños de todas las comunidades, principalmente del área rural. Según lo que usted ha dicho, algunos alcaldes ya se involucran. ¿Ellos han sido por su propia iniciativa o ha habido alguna iniciativa para involucrarlos? Existe una asistencia técnica que UNICEF está dando conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil, Fundación Sobrevivientes, el Refugio de la Niñez y la Pastoral de Movilidad Humana. Nosotros cuatro tenemos una alianza y hemos llegado a estos alcaldes que son más de 80, son 83 y se les ha dado asistencia técnica para que ellos abran la oficina, contraten un técnico y así es como han empezado a trabajar. Está también Visión Mundial que tiene otra, dando asistencia técnica a otras oficinas. Podemos decir que hay como 100 oficinas municipales de protección. La invitación es para los alcaldes electos, para esos nuevos gobiernos municipales, para que ellos también puedan abrir su oficina municipal de protección y dar un servicio de prevención, detección de casos y acompañamiento que es muy necesario. El gran problema que tenemos en el interior del país es que los funcionarios públicos de las distintas instancias no hablan el idioma local. En cambio, los funcionarios de la municipalidad sí. Entonces, esta oficina municipal permite que los técnicos de protección a nivel municipal, como hablan el idioma local, puedan ser el interlocutor entre la población, entre la comunidad y las propias autoridades del país. Muchas veces los niños, niñas, adolescentes y muchas veces también las madres de familia desconocen los derechos de los niños. ¿Cuándo involucrar también al Ministerio de Educación, por ejemplo, para darlo a conocer en las aulas? Sí, yo creo que un rol fundamental de cómo dar a conocer los derechos de la infancia lo tiene el Ministerio de Educación, quien está desarrollando algunos trabajos con comunidades educativas. Recordemos que el Ministerio de Educación no únicamente tiene bajo su responsabilidad a las niñas y a las niñas escuelas, sino también están los maestros, están los padres de familia, están líderes comunitarios. Hay un rol fundamental a jugar en el Ministerio de Educación. Pero un gran problema que tenemos a nivel de educación es el área de educación secundaria. En este país, por cada 10 adolescentes, solamente 3 tienen acceso a la educación secundaria. Entonces, ¿en dónde están los otros 7 adolescentes, los otros 7, perdón, adolescentes que no tienen acceso a la educación escolar? Muchos están yendo del país. Estamos hablando que más de 200 niños están migrando todos los días. Niños que van solos, no acompañados, hacia Estados Unidos. Muchos están siendo reclutados por las pandillas juveniles o por el crimen organizado para el cobro de extorsiones. Muchos otros están en la economía informal, trabajando, en lugar de estar estudiando. Muchos otros están siendo explotados sexualmente por redes de trata que los utilizan, etc. Es decir, tenemos un gran déficit con los adolescentes de este país y es que no les estamos dando la oportunidad de que puedan continuar sus estudios. Y eso creo que es un gran reto que la sociedad, bueno que lo sepa, y que todos demos y aportemos de nuestros impuestos para poder colaborar en este tema. Gracias. Tenemos un minuto para concluir y para rematar el tema. entonces las conclusiones más importantes de este informe. Bueno, este informe, las conclusiones más importantes es que la impunidad tiene un alto costo para el país, tiene un costo de vidas humanas, tiene un costo social, tiene un costo para generaciones. Hoy estamos hablando de una generación de niñas y niños que se están quedando huérfanos por el asesinato de sus padres, de niñas y niños que no pueden salir a jugar a las calles como tal vez lo hicimos nosotros, porque hoy están atemorizados y encerrados en sus casas. Ese costo social es muy alto. ¿El desafío cuál sería? Apostar e invertir para que prevención de violencia, investigación criminal, justicia y principalmente la atención a la víctima den frutos y para eso necesita seguramente de una revisión del presupuesto general de este país y de voluntad política para poder querer en el fondo ayudar a los niños como se lo merecen. Iniciado Solorzano. Muchas gracias. A usted muchas gracias por estar con nosotros presentándonos este informe de esta situación preocupante, alta impunidad en los casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. En TN23 pues también aquí está nuestro aporte dando a conocer este informe a toda la población guatemalteca y como siempre le invito a quedarse aquí en este canal esta frecuencia la correcta para tener noticias y programas de contenido todo el día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!